Hoy fue la tercera jornada del juicio al jefe comunal de Lonquimay, Luis Rogers, por el delito de trata de personas en el cabaret Good Night. Declararon cuatro víctimas y testimonió el exdirector del hospital de la localidad. Las cuatro víctimas declararon que trabajaban haciendo pases, a modo de indicar su situación de prostitución. Además, señalaron que les anotaban los gastos y que no podían salir hasta el pueblo. Una de las víctimas confirmó que mientras permanecía en ese local hubo procedimientos policiales, pero la habían aleccionado para que en ese tipo de ocasión dijera que estaba todo bien, que estaban ahí por sus propios medios. Por su parte, el médico, en videoconferencia desde San Juan, afirmó haberse negado a firmar las libretas sanitarias de las mujeres que trabajaban en Good Night. Confirmó que los dueños del cabaret le llevaron las libretas sanitarias de las mujeres que trabajaban allí y se negó a firmarlas porque los exámenes de laboratorio indicaban que podían contagiar a otras personas. A su vez, dijo que pidió ver a las pacientes en el consultorio, negándose a firmar las libretas sin un chequeo personal. Al preguntarle si no le llamó la atención que se hicieran análisis de tipo ginecológico a personas que supuestamente eran solo mozas, respondió que sí le llamó la atención, pero que su función como médico era dar aprobación o no a las libretas. Las audiencias continuarán el próximo lunes 12 de junio.